Trabaja a tiempo completo para restablecer el servicio en el Estado Vargas. Para que la comunicación llegue a quienes más la necesitan, instalamos teléfonos públicos con acceso libre en los albergues y teléfonos públicos celulares gratuitos en las zonas más afectadas. Y mientras dure la emergencia, ponemos a disposición de los venezolanos el teléfono 800 Amigo y la página www.ayuda.cantebe.net para obtener y proporcionar información.